Estamos con Freddy Gatica, bueno, nuevamente campeón del Festival de Dome y Folclore. Sí, que si yo falta el fallo, no, pero bueno, un sueño por ahí para los tres, ¿no? Contento de haber hecho esta monta, por ahí a mitad de tiro me quiso como apurar un cachito el caballo, pero gracias a Dios las cosas salieron bien. Los mismos tres del año pasado. Los mismos tres, sí. Dicen que va a ser historia, decían los compañeros de ustedes en la radio, si se repetía esto, ¿no? Para nosotros una alegría muy grande y para mí también, porque en el 2012 tuve un accidente muy grande, después que salí campeón y me tuve mucho tiempo parado y en cama. Así que bueno, gracias a Dios, nos dio revancha. ¿Qué se piensa en el momento que está por salir del caballo y sabe que si te mantiene sos campeón? No, se te cruzan muchas cosas, qué sé yo. Volver a ser campeón es como darle un agradecimiento al negro Margarit que estuvo conmigo cuando estuvo estropeado, a José Zapata, a mis padres, a mucha gente, ¿no? Bueno, amigo, muchas gracias y vaya y disfrute. Gracias. Gracias, ahí está Freddy Gatica, ¿no? Campeón nuevamente. Se repiten los tres campeones. Impresionante lo del Festival de Domi Folklore.